Mi Folclor Perú, carambas, en esta mañana nos visita una bella y hermosa cantante desde Cusco, nuestra amiga Agripina, bienvenida Agripina. Muchas gracias señora Miriam, mi mando, por invitarnos a su canal, ¿no? Y saludarles a todos mis paisanos. A ver, ¿nos puedes traducir por favor? Claro, a todos mis hermanos, hermanos peruanos, mandarle saludos con todo mi cariño. Ahí está, bravo, palmas, carambas. Qué lindo, y qué linda y qué hermosa. Qué lindo vestuario, tu atuendo, es tu traje típico de tu pueblo, ¿verdad? Así es, es traje típico de mi pueblo, donde represento, ¿no? Aquí en Lima, ya un año cantando profesionalmente. Un año cantando, ya tienes tu disco, ¿no? Ya grabado. Sí, hemos empezado con cuatro temas, con el arpa de Maestro Salvador Destre. Ah, con Salvador Destre. A ver, una de esas canciones dice, oye cholito. Sí. ¿Por qué oye cholito? Es para todos los cholitos que piensan que sigo pensando en él. Ah, según ellos se alucinan, se imaginan, ¿verdad? Pero, ¿alguien especial de repente está por aquí mirándonos? No. No, pero te está mirando en televisión, ¿ah? Claro, pues. Te está mirando. La segunda canción es, olvidarte quisiera. O sea, se ve que estás bien enamoradita, igual que yo, ¿ah? Olvidarte quisiera, pero, ¿pero qué? ¿No quieres? Quisiera. Olvidarte quisiera, pero más y más lo amo. Más y más lo amas. Corazón, cuéntanos parte de tu pueblo, de tu tierra, de repente su costumbre, sus platos típicos, sus atractivos, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué hay allá? Porque allá Cusco es hermoso. Así es, estamos cerca a Machu Picchu, está, Ollantaytambo, está dos horas a Machu Picchu. Dos horas. Es la puerta principal de Machu Picchu. ¿Ya? Por otro lado no hay entrada a Machu Picchu. Solamente por esa entrada. A Ollantaytambo. O sea, primero tenemos que entrar a tu pueblo y de paso visitarte, pues. Claro. ¿Verdad? Invita, invita al público, ¿no? Claro. Que vayan allá, ¿no? Hacer turismo. Allá a Cusco. Y de pasada, pues, te visitan. Claro. Así es. A todos les invito. Ir a Ollantaytambo, es hermoso. La verdad es muy lindo para mí. Tiene sus fortalezas, sus ruinas, platos típicos, fiestas costumbristas. Ya se viene el 6 de enero, la bajada del niño Melchor de Marca Cocha. Y en mayo es la festividad del señor de Choquequilca. ¿Con qué canción vamos a iniciar? Oye Cholito, ¿verdad? Así es, con Oye Cholito. ¿Y tu número para contratos? Claro que sí, solamente para contratos, para diferentes tipos de eventos. 9-6-7-7-6-5-5-6-3. Te escuchamos. Oye Cholito, olvidarte quisiera. Empezamos con Oye Cholito. Y terminamos con olvidarte quisiera. Así es. Adelante. Una pequeña palabra de cariño y amor. Puede bastar para llenar un corazón de felicidad. Pero dice la que conquista corazones. Cero. Aquí está la voz. La voz sublime en el color. ¡Que se hace bailar! Así. ¡Que se hace volar! Así, así, así no va. Olvídate yo quisiera Olvídate para siempre Pero no he podido Más y más estoy queriendo Más y más estoy amando Olvídate yo quisiera Olvídate para siempre Pero no he podido Más y más estoy queriendo Más y más estoy amando ¿Cómo? ¿Cómo olvidar los momentos felices que pasé contigo? Agri, ¿cómo se nota que estás loquita, loquita de amor? Sí, esto va, para aquellos corazoncitos románticos, apasionados y enamorados Olvidarte yo quisiera, olvidarte para siempre Pero no he podido Más y más te estoy queriendo Más y más te estoy amando Alejarme yo quisiera, alejarme de tu lado Pero no he podido Más y más te estoy queriendo Más y más te estoy amando Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré para siempre Para que más recordarte, si esto ya no me interesa Te olvidaré, te olvidaré, te olvidaré para siempre Para que más recordarte, si esto ya no me interesa Más y más te estoy amando Más y más te estoy amando Ahora Siempre juntos Los hermanos Alicia Elías Marrelli Y Julián Alba Vuelta a cita Vuelta a cita Vuelta a cita Vuelta a cita Somos Producciones musicales A de Vamos bailando así Vamos bailando así Ritm y sabor Ritm y sabor Vuelta a cita Vuelta a cita Yo quiero más Empulsando tu vida Poniendo la herida Tu corazón sufrido Aquí está La voz sufrida En el control Agri Agri Ay, mamita Y como canta Aguacía 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 No pienses porque de ti ya me olvidé. Y mi pensamiento, ¿cómo te quiero? ¡A por mí! Tengo llena alto, cielo, jahuares. Y yo voy a estar con la noca, jahuares. Oye, Chalito, estás perdido. ¿Por qué a mí no me interesa? Tengo llena alto, cielo, jahuares. Y yo voy a estar con la noca, jahuares. Oye, Chalito, estás perdido. ¿Por qué a mí no me interesa? Aquí el santo suso, mollo, mollo, jahuares. A comandre, compadre, que sigan la fiesta. Aquí el santo suso, mollo, mollo, jahuares. A comandre, compadre, que sigan la fiesta. Con mucho cariño y bastante respeto para ti, señora. Isabel Mesa, no llores. Aquí está su entreguida. Andrea Iba, con su voz, su canto y el canto. Aquí el santo suso, mollo, 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 jahuares. A comandre, compadre, que sigan la fiesta. Aquí el santo suso, mollo, mollo, jahuares. A comandre, compadre, que sigan la fiesta. A comandre, compadre, que sigan la fiesta. Vamos, Adri, pero sin llorar, sin llorar. Que tu viejito lindo, hacia el alma, desde el cielo, siempre llevará tus pasos. ¡Y que sigan la fiesta! ¡Saltando, saltando, saltando así y así! ¡Toma, toma, toma tu saboresa, toma! ¡Cumbramos tu vida mejor!